¡Suscríbete al canal! Un rayo congelante Voy a ahorrar, tío, y me compro algo Voy con el piloto, ¿vale? Voy a intentar conseguir el... El este fulminante, ¿vale? Lo voy a intentar Que es lo único que nos falta Por cierto, he intentado instalarme mods Pero no he sabido cómo Porque alguien me pasó por Discord Uno de vosotros me pasó por Discord Un objeto, un objeto, un mod Que es muy parecido al External Item Descriptions Que te dice lo que hace Elite Antes de cogerlo Y hay que instalar un programa Y luego bajarse, no sé qué Crear una carpeta, en fin Lo he hecho todo, pero no funciona ¿Vale? O sea, he hecho todo paso a paso Si alguno de vosotros jugáis Enter the Gungeon con mods ¿Vale? Con el Enter the mod este No sé Lo he hecho todo perfecto Pero no funciona No tengo ni puta idea, ¿vale? Ya lo revisaré Y veré muy bien cómo es Pero... No me ha funcionado O sea, no me ha funcionado Que tarde o temprano jugaré con mods Porque he visto que el juego Tiene una cantidad de mods bestiales ¿Vale? O sea, tarde o temprano Voy a darle con mods Así que vamos Vamos Alguien se ha esperado lo contrario Enter the Gungeon Buenas, Ariel Espérate, quiero reiniciarlo No quiero recibir daño ¿Vale? Porque me habéis hablado De una sinergia oculta Una estadística oculta Que se llama coolness O algo así Que por cuantas Cuantas más habitaciones haga Sin recibir daño Más recompensas me dan ¿Sabes? Entonces si me pegan Pues... No quiero No quiero recibir daño Quiero hacerlo todo perfecto Estos son los que tengo que matar 200, ¿no? Los tontos estos Lo que tanquean estos cabrones Hay que darles como 10 balazos Dinero, dinero Son tan dinero, son tan dinero Ahí está, dinerito Necesito ciento y pico Para el full 110 creo que era Luego evidentemente Llegar al final ¿Sabes? Para dárselo a la herrera O sea que no va a ser fácil Ni de coña ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Vale 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 Uf 10 Que rico El estandarte de batalla Eh, aquí puedo dar armas Perfecto Así consigo más dinero Papapapapam Cero dinero, ¿en serio? Cero dinero otra vez El cañón de basura No Bueno, sí Porque se la puedo dar al de Al tonto ese De las alcantarillas Dinero Ahí está Qué rico Papapapapam Cuarenta y nueve Bien, 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 bien No soy muy fan del cañón este, eh La precisión de este tío La verdad que es lamentable ¿Qué ha sido eso? Ah, vale Este ¿Dinero? Uno Aquí hay un cofre, ¿no? Ah, no Cuidado Cuidado de la bomba Ay, cuidado Vale, ni tan mal, ¿no? ¿Cuánto tengo? 60 casi Me falta todavía un poco A ver, el boss Es tonto este Te lo voy a explicar, hombre Te lo voy a explicar, hombre Qué poco daño hace Qué poco daño hace, ¿no? Qué poco daño hago, tío Tengo que mantener siempre la distancia Creo que no Creo que hay otra versión de este boss, ¿vale? En uno de los pisos secretos Hay como una versión más tocha de este boss No Me da Me di ahora para matar a este tío Vale Binerito Perfecto Al menos no me ha dado, ¿sabes? Esto no sé qué es Libro anatomía de cofres De emolición controlada ¿Qué es eso, gente? Mejora el contenido de los cofres rotos Este práctico libro detalla los misterios Los misterios y mecanismos internos de los cofres de la hermas morra Eh, pues esto está muy bien, ¿no? Porque me he dejado un cofre aquí Que tengo que intentar abrir con la ganzúa Vale ¿Balas de veneno? Disparo venenoso Estas balas irradiadas tienen una probabilidad de envenenar a todos los blancos a los que alcancen Muy bueno, ¿no? Buena Por favor, dadme el dinero que me falta para el fulminante No sé qué me ha dado, ¿eh? Supongo que el veneno Pero vaya habitación, ¿eh? Vaya habitación La madre me parió Ah, que no he vendido el cañón de basura Tenía que haberlo vendido Tenía que haberlo vendido, tío Era dinero extra y gratis Bueno, por favor, que esté aquí el que se come las armas Por favor, que esté aquí El come armas No está el come armas Y no me llega para esto ¿Esto qué es? Mochila No me llega, ¿eh? Me faltan 40 ¿Cuánto daño hace el veneno? ¿Es como el Isaac hace mi daño? Ole Esta tira nieve, ¿no? Esta es la que tira bolas de nieve Pero creo que congela, ¿no? Si le das varias veces al mismo objetivo Lo congelas No está del todo mal, ¿eh? No está del todo mal, en laILY Yo, ¿esto错os Pues esto, ¿qué es lo que Бан? Vamos a enfrentarle a las áreas Las más Por favor, que realmente va a haber Solo nos retsun Vale, creo que voy a seguir con este mejor Mmm, no sé si intentar abrirlo, eh Con la ganzúa Opocho, ¿no? Pocho no es, pero... Deja mucho que desear ¡Ay, ay, 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 ay! Gente, sí, me lo decís en cada vídeo Doge hacia las cestas, no sé qué Pero bueno, a veces me pongo nervioso A veces me pongo nervioso y dogeo mal, coño Pero vamos, entiendo el concepto Ah, me lo he cargado Bueno, mira ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? ¿Y esa hada de dónde cojones ha salido? ¿Qué coño es? ¡Ay, ay! Ese es el dinerito que yo quiero ver Diez moneditas Muy ricas Muy ricas Me faltan Cinco Cinco monedas ¿Dinero? Nada Vale, cuidado con este Algunas salas... Tela, ¿eh? Algunas salas... Tela marinera, tío Vale Oye, ¿por qué no me dan dinero, tío? Vale, el come armas El come armas se va a comer esto Y... La bola de nieve también Dame algo guapo, anda ¿Qué es esto? Pistola de duelo Rebote ¿Cómo que rebote? La bala rebota Hostia Hostia Que porquería de arma, ¿no? Multiplicador de volteo ¿Esto qué es? Esta antigua técnica Aumenta los disparos Al voltear una mesa ¿Dinero? Ah, ninguna sala me va a dar dinero ahora ¡Ole! Rifle Winchester Tío, me faltan tres monedas Por Dios Bueno, igual la suelta el boss No hay dinero, ¿eh? No me sueltan dinero, tío Vale Uno de dinero Es la pistola de duelo Es una basura, ¿no? No hay dinero Una moneda otra vez Ay, me estoy cabreando Vale, ahí está el dinero Listo Completo Completo Joder, lo que ha costado Lo que ha costado Conseguirlo Fulminante antiguo Pues ahora tengo que llegar A ver, ¿qué armas tengo? Tengo la de duelo Y tengo... Pensaba echársela al... ¿A la caja? Perdón Armaconda Ah, casi me da ¿Qué coño? ¿Qué coño? Muy bien, ¿no? Este boss es jodido, tío No veo No veo Por Dios, hermano Estoy media hora Para matar un boss La virgen ¿Qué es esto? Ojo ensangrentado Balas enemigas más lentas Me ha hecho sinergia con algo, ¿eh? Ah, con esto La lentiza Pero claro, ¿qué sinergia es? No tengo ni idea Medio corazón ¿Eso es todo lo que tenía yo guardado? Medio corazón La armaconda esa Tela, tío Tela, ¿eh? Tengo que llegar Como sea A la forja Como sea, ¿vale? Así que, Herier Con cuidado Vale Con cuidado Hay que llegar Qué guapo Esta arma es malísima Chaval ¡Joder! Qué rica esa munición Cómo me cuesta A veces esquivar cosas Buen empujón Buen empujón Eso no lo esperaba Vale Vale Cartera de corazón ¿Y esto qué es? Campana de ajada No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Eh? No tengo ni idea Igual tiene alguna sinergia chula Pero Ahora mismo es una mierda ¿No? Escúchame Qué guapo está eso Está muy guapo ¡Ey! Esta llave Un NPC Hay un NPC Por ahí atrapado ¿Quién queda? Está muy guapo Lo de la mesa Muy guapo ¿Dónde están los enemigos? ¡Uf! Gente Voy despacio Y concentrado ¿Vale? Balas más rápidas Aumentar la velocidad Y potencia De las balas O sea ¿Que hago más daño? ¿Puede ser? ¿Haré más daño? ¿También? Eso sería maravilloso A mí un objeto Que me flipa Tío Es el que Aumenta el tamaño De las balas Eso me encanta La torreta esta Me cago en sus muertos Esta escopeta Mola un montón Dejadme Voltear una Gracias Que bueno Lo de las mesas Que barbaridad Cabeza de demonio Caldeada ¿Esto quién es? ¡El vampiro! Oye Yo no te invito a entrar Saludos joven No temas No soy miembro De los muertos Soy una muerta Viviente Normal y corriente Ah Es una vampira Vampiresa Te agradezco Que me hayas conseguido La libertad He cruzado Seamos de tiempo Para encontrar este lugar Bonita referencia Drácula Espero que mis esfuerzos Sean fructíferos Hay demasiadas Filtraciones de luz En la brecha Prefiero quedarme Aquí abajo He cruzado océanos De tiempo Para encontrarte Bonita referencia Drácula Una de mis novelas Favoritas Ya está ¿No? Pelear Este boss Creo que no es difícil Creo Aunque la última vez Lo maté con la colmena Que era súper fácil Lo maté con la colmena A continuación No hadé Lo maté ¿Qué es lo maté? No ya está No Ver Lo maté Intensado Dijo No Si ¿Dónde está el día? No Me quedé atrapado ahí En la esquina, tío A ver Casi me lo hago sin que me toque ¿Esto qué es? Rayos gamma ¿Con qué hace combo? Con los venenos Este láser arcaico lleva siglos siendo estudiado No sé cuánto, blablabla Qué pena, tío, me quedé atrapadísimo ahí Lo estaba haciendo perfecto Bueno, no pasa nada, coño Si lo que importa es llegar a la forja Hay que llegar vivos a la forja y entregar este fulminante Ya está Hay que llegar vivos Me persigue a algo, joder Qué tilteo, eh Pega bien esto, eh Pega muy bien ¡Joder! Qué tilteo me da este juego a recibir daño, tío Ese está muerto O debería, ¿no? Vale El rayo gamma ese no me hace muy chotilín, eh Pero bueno, voy a utilizarlo igualmente Le prende fuego a la... A la de la araña Me gusta eso Vale, buena Y me da, tío Hace buen daño realmente, eh El rayo gamma este Hace muy buen daño Ah Vale Explorado Vale Ladrillo de dinero Vampirismo de cofre Esto me cura el abrir cofre Amistad con los mismos Ladrillo de dinero Primero voy a comprar munición Y luego si no gasto la llave Que supongo que la acabaré gastando Igual me compro el ladrillo ese, eh ¿Esto qué es? Un santo y una mal olvidada Que bajo los brazos ¿Los bajarás tú? Ofrecer un arma en el altar Voy a ofrecer esta En paz Vive para disparar otro día ¿Y qué me ha dado, tío? Tiene que haber dado esta mierda, eh La pistola de duelo ¿Qué me ha dado, gente? ¿Me ha curado? Puede ser Porque estaba más herido, creo Chupadme la puta Mierda Odio el demonio este ¿Y por qué me salen casquillados Si no tengo maldiciones? ¿Por qué me salen casquillados? Dios santo Madre Porque me ha salido encasquillado Ah, igual era el tonto este Que lo estaba bufando Y no me di cuenta Pero, ¿dónde está? Aquí Qué bueno lo de las mesas Es una barbaridad de bueno, eh O sea, perdonad si me repito, tío Pero es que lo de la mesa Es una locura de bueno Por favor, no me dejes el activo ese otra vez Vale, ¿esto qué es? Nota exasperante Te han tomado el pelo Te he quitado tus cosas Pero sigues aún así Tendré que esforzarme más Me descubro ante ti No sé qué es eso, eh No, aquí no era ¿Qué es la nota exasperante? A ver, seguro que tiene algún secreto Nota exasperante La guarida de la rata ¿Cómo? Las notas exasperantes que te das a la rata Al abrir un cofre Tienen al final un queso con una firma Ese queso marca la dirección Y el orden en el que debes cruzar Los túneles de la guarida Una vez llegado el jefe Mátalo y cae por el foso que hay Y tendrás recompensa ¿Qué? No he entendido nada Es un objeto pasivo Se encuentra en cualquier tipo de cofre Dropeado por los mímicos Una vez se encuentren las seis notas No aparecerán más Después de una nota Después de que una nota sea encontrada ¿Cómo puede ser encontrada en tu no sé qué? Tire seis variantes Dice la primera nota Derrota algún John Proper No sé qué No entiendo nada, chicos Ya me lo explicaréis en los comentarios, ¿vale? Ya me lo explicaréis, por favor, en los comentarios Porque no me entero Seguro que no es tan difícil Pero vamos, como no me entero ¿Dónde están los enemigos? No han salido Puto nigromante, ¿no? Como levanta la peña Voy a matarla con esta arma de mierda Ah, se ha ido Vale ¿Había armadura en la tienda? No lo sé Pongo más armadura ¿Querías armadura? Toma armadura Ole ¿Qué es esto? Hammer Muchas balas Vale, pues mira Voy a comprar una llave Para comprarme el ladrillo este Secretos de los masones Desvela las puertas secretas Eh, qué guay ¿Cómo? ¿Cómo revela las puertas secretas? No las veo en el mapa, eh Ni idea Vamos a probar el hammer A ver qué tal Ah, tú eras los cuatro tontos, ¿no? Vale Coño, da miedo Pilares asesinos Corazones de piedra Ah, que están malditos ¿Cómo? ¿Cómo esquivo eso? Estoy muerto He perdido He perdido He perdido, ¿no? Ah, vale Se esquiva dentro ¿Y mi arma? Joder Joder, ¿pero cómo esquivo eso, tío? Madre de Dios Nah, me muero Me muero, chicos ¿Qué es este boss, coño? ¿Qué es este boss, coño? No he entendido a este boss No he entendido a este boss No lo he entendido Buah, qué cabreo, tío Qué cabreo llevo encima A la mierda el fulminante Ay, qué asco No he entendido el boss, eh ¿Por qué tiraba balas encasquilladas De estas que me quitaba un corazón entero, loco? Ah, qué rabia, tío Otra vez la farmeada del fulminante En fin, nos vemos En fin, nos vemos